bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una oportunidad muy buena de la mano del exchange binance se trata de cajas misteriosas van a repartir un total de 600 mil dólares en criptomonedas con estas mystery box para poder recibirlas es muy muy sencillo tenemos aquí las instrucciones detalladas y básicamente debemos crear una cuenta hacer un depósito de más de 50 dólares y operar con un total de más de 200 dólares es decir si realizamos un depósito de 50 dólares deberemos operar cuatro veces para llegar al total de los 200 es muy simple realmente muy muy sencillo y si quieres leerlo a mayor profundidad tienes también las instrucciones detalladas tenemos de plazo para poder participar hasta el día 16 de diciembre así que te animo a que lo aproveches porque realmente es una muy buena oportunidad como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de cómo crear una cuenta en binance te lo explicamos todo de forma detallada encontrarás también el vídeo de las cajas misteriosas y también tienes una serie de recursos y herramientas que nos ofrece binance para poder por ejemplo comprar juegos en su fase de ego de inicial game offering también tenemos el marketplace y las herramientas para hacer staking y multiplicar nuestras criptomonedas recuerda que tienes un enlace para crear tu cuenta abajo en la descripción del vídeo con el cual obtendrás un 20% de descuento en las comisiones de por vida por otro lado también tenemos una oportunidad muy buena desde el exchange by bit también tenemos una entrada de blog en la cual te explicamos cómo funciona te lo dejaré todo abajo en la descripción del vídeo en este caso tenemos de plazo hasta el día 17 de diciembre y están dando premios de un total de 20 mil dólares para los participantes y también van a sortear un bitcoin y 2 mil dólares aquí tenemos todas las instrucciones y básicamente tenemos que formar un equipo para poder tirar un dado y estar jugando a esta nueva promoción que están realizando básicamente nos dice en el punto 1 debemos invitar a nuestros amigos tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y formar un equipo de hasta 5 miembros o unirte a otro grupo ya formado nosotros vamos a crear nuestro grupo de satoshi factories nos explica cómo funciona debemos encontrar nuestro equipo o simplemente registrándonos ya estaremos formando parte en este caso de satoshi factory de nuestro equipo a continuación tenemos que tirar el dado por cada miembro de nuestro equipo tendremos una oportunidad de tirar estos dados o también cada vez que uno de estos miembros realice hasta un total de 100 mil dólares en volumen de trading aunque te pueda parecer mucho realmente esto es margin trading que lo puedes conseguir muy rápidamente y por último recoger nuestras recompensas aquí tenemos la opción para ir tirando los dados y tendremos que ir completando estas pequeñas misiones de momento no lo podemos hacer porque todavía no tenemos miembros en el equipo y un poco más abajo tenemos también las preguntas frecuentes en las cuales te explican de forma detallada cómo puedes participar básicamente lo que hay que hacer es un depósito de un mínimo de 10 dólares o su equivalente en cualquier cripto moneda para poder ser apto dentro de esta promoción tienes el enlace abajo en la descripción del vídeo y realmente es súper sencillo de todos modos si tienes cualquier duda tienes nuestro canal y grupo de telegram abajo en la descripción del vídeo en los cuales serás bienvenido o bienvenida y trataremos de ayudarte a solucionar cualquier duda que te pueda surgir para ir finalizando el vídeo también me gustaría compartir dos juegos en los que estamos muy involucrados el primero de ellos es de sandbox un metaverso espectacular sinceramente recientemente acaban de lanzar la fase alfa ya podemos empezar a testear lo y es brutal de lo mejor que me encontrado en juegos blockchain hasta la fecha por otro lado también tenemos el titan arena en el cual estamos jugando todos los días en nuestro canal y grupo de telegram hacemos partidas diarias a partir de las 8 de la tarde hora española entre las 8 y las 10 aproximadamente siempre vamos quedando para coincidir más o menos todos formamos equipo y vamos jugando y tratando de ganar más partidas ya que está siendo bastante rentable está pagando muy muy bien hay más de 2 millones de usuarios en prácticamente una semana de vida que tiene este juego y las perspectivas a futuro realmente son muy prometedoras para ambos juegos si quieres empezar a probarlos puedes hacerlo totalmente gratis simplemente necesitas una billetera de meta más en el caso de sandbox está dentro de la red de ethereum y en el caso de titan arena está dentro de la vaina smart chain si creas tu cuenta en titan arena te van a dar tres nfts gratis con los cuales vas a poder empezar a generar el thc y si llegas a la cantidad de 750 thc los vas a poder retirar sin ningún tipo de problema se puede llegar a esta cantidad fácilmente si ganas partidas para poder ganarlas es muy importante jugar en equipo ya que si vas por tu cuenta y el equipo realmente no tiene una estrategia es muy complicado ganar estas partidas porque hay gente muy viciada muy pro que están ahí constantemente jugando todo el día evolucionando las habilidades de sus jugadores y demás recuerda que en nuestra web en la pestaña de blog tienes el artículo acerca de titan arena tenemos un vídeo en el cual te explicamos cómo puedes empezar paso a paso cómo debes configurar tu billetera y demás es realmente muy sencillo y como te digo te van a dar tres nfts gratuitos para que puedas empezar a jugar próximamente estaremos realizando más vídeos tanto de titan arena como también de sandbox y ya para ir finalizando el vídeo estamos preparando una serie de vídeos educativos en los cuales te vamos a mostrar cómo crear tu propia colección de nfts para ello estamos contando con los desarrolladores del proyecto linux es una colección de nfts muy muy interesante y nos van a explicar cómo diseñar nuestra propia colección también cómo crear un contrato inteligente desde la plantilla token rc721 el desarrollo y sus funciones subir tu colección a la red de polígono binance smart chain ethereum o cualquier otra red y todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso vídeo a vídeo te recomendamos también el curso de tokenización nfts e icos que nos ofrecen nuestros amigos de bit to me está todo explicado en la entrada de blog te la dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los próximos días empezaremos con esta serie de vídeos realmente me apetece muchísimo hacer esta colaboración me parece que es algo que va a aportar muchísimo valor creo que vas a poder aprender un montón de cosas muy interesantes y el propio equipo de linux ha querido obsequiar a la comunidad de satoshi factory regalando un nft a cada suscriptor simplemente realizando unos pasos muy sencillos debes seguirlos en instagram a continuación seguirlos en twitter y por último realizar un like y un retweet a la publicación fijada que tienen en su muro añadiendo un comentario con tu dirección de billetera de ethereum recibirás allí este nft totalmente gratis si te gustaría colaborar con esta serie de vídeos que vamos a empezar en breve también puedes colaborar comprando un nft de linux simplemente te va a costar 0.25 matic unos 50 céntimos de dólar es un precio simbólico para apoyar este contenido poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido por último realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos dogecoin y para participar es muy sencillo simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión acerca de estas plataformas que hemos visto y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos un sorteo en el vídeo que más comentarios tenga y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto